Hola a todos y bienvenidos al canal de YouTube de Alaris Labs. Como sabrá, se ha lanzado la nueva versión y vamos a enumerar las características y cambios más importantes. Como no se analizarán todas las características y correcciones en este vídeo, puede consultar la lista completa de cambios en las nozas de la versión. Tenga en cuenta que puede activar los subtítulos del vídeo haciendo clic en el control de subtítulos en los instrumentos del panel de YouTube. Mira nuestro Facebook y páginas de LinkedIn para aprender más sobre nuestra vida y nuestro negocio. Se han añadido los siguientes campos nuevos para el cobro de NRC-MRC para los registros del tipo D&Boss y TFN-Boss. Cuenta de cliente, producto de cliente, esquema de facturación de cliente. Este último está disponible cuando se selecciona un producto. Solo se admiten los tipos de productos D&B. Los cargos del cliente se generan como cargos inversos, dirección del vendedor. El índice de agrupación de cargos se define por producto, o si no se establece por el parámetro del sistema, modo de agrupación de cargos por defecto. 1. Facturas separadas para el lado del cliente y del vendedor. 2. Facturas separadas para cada producto. 3. Cargos separados dentro de una factura. Los datos permanecen asociados al número cuando se cambia su estado de asignado a obsoleto. Acción desasignar. Sin embargo, los MRS ya no se cargan. Se ha añadido el nuevo tipo de importación de etiquetas cerrar registros coincidentes. Funciona de forma similar al tipo eliminar registros coincidentes, solo que cierra los registros coincidentes en lugar de eliminarlos. Las columnas fecha de inicio y fecha de cierre pueden especificarse durante la importación en el nuevo modo. Se ha añadido la posibilidad de establecer la opción Tratar los números A de 10 cifras de Estados Unidos para los productos D y D. La lógica de facturación se ha mejorado en consecuencia. Si el parámetro se establece para un producto D y D, el número A, D y D o TFN tiene 10 dígitos, la búsqueda de tarifas se realiza para un prefijo telefónico comenzando con 1. Tenga en cuenta que el número original se escribirá en CDR. Anteriormente, cuando se incluía una tasa periódica en una factura, no se podía recalcular el periodo de la misma, ya que la tasa tenía el tipo manual. Ahora se ha cambiado el tipo de las comisiones periódicas a AUTO, lo que permite recalcular el periodo. Además, se ha añadido la tabla Subscribe Fin Detail para los detalles de las facturas de tasas periódicas. Cuando se elimina una tasa periódica, siempre que la factura haya sido confirmada o registrada anteriormente, se crea un cargo de corrección. Tenga en cuenta que el periodo de la cuenta debe recalcularse para que se aplique la eliminación del registro. Anteriormente, el sistema no verificaba la disponibilidad de un acuerdo activo en la fecha de creación del pago. Se ha añadido la verificación. Además, se verifica el tramo. Si el pago es de entrada, debe haber un tramo de cliente activo. Ahora, en la lista desplegable del botón Cerrar periodo de facturación y generar factura, el usuario puede seleccionar clientes con la casilla de verificación de anulación de cargos habilitada para dirección del socio y los vendedores con la casilla de verificación de anulación de cargos habilitada para dirección al socio, ya que cuando la casilla está activada, se crean cargos de sentido contrario. Se ha añadido el soporte de un nuevo banco, Banco Central, para la actualización de los tipos de cambio de divisas desde. El código de banco debe especificarse en el parámetro del sistema fuente de actualización de divisas. Valores posibles son BCE, LCB, BNR, MBU, MBRB, CBR, NULL, desactivado. El valor del banco central es CBR. Se han añadido los siguientes parámetros del sistema para optimizar los análisis en grandes volúmenes de datos. Nivel de cálculo, en paralelo de analítica, el valor por defecto es 1. El parámetro define el número de hilos para el cálculo de Analytics. Permitir que la lista de tasas se calcule en las Analytics 0, no 1, si el valor por defecto es 1, comportamiento por defecto. El parámetro define si se muestran las columnas tarifa C y tarifa V. Se ha añadido el nuevo permiso Mostrar crédito para poder ocultar el límite de crédito del cliente configurado en los acuerdos. Se ha añadido el nuevo parámetro del sistema Prohibir la carga de archivos de Excel con fórmulas 0, no, 1, si. Permite verificar que las plantillas importadas en la interfaz Manejar plantillas no contienen fórmulas. Se ha cambiado el método de cálculo de la columna de suma impagada. Antes se calculaba como suma debida menos suma pagada. Ahora se calcula de la siguiente manera. Suma debida menos suma pagada menos monto de la deuda cancelada. Se ha añadido al módulo eAPI la posibilidad de llamar a los siguientes métodos para operar con los canales SMS y los PDI, puntos de interconexión. Get SMS Channel List, Update SMS Channel, Get SMS POI List, Update SMS POI, Delete SMS POI, Delete Voice POI, Update Voice POI. Los parámetros de los productos de voz se han reagrupado ligeramente. En particular, los siguientes parámetros se han puesto en el grupo de dependencias de tarifa. Producto principal, Facturar el tráfico de los Estados Unidos como un producto separado. Producto de base, Etiqueta ANI, Verificar etiquetas ANI. Se ha añadido el nuevo permiso de importación de tarifas automática para permitir el acceso a la interfaz de importación automática de tarifas. Anteriormente, el permiso de importación de tarifas también permitía el acceso a la importación automática de tarifas. A partir de esta versión, solo se abre el acceso a la interfaz de importación de tarifas. Anteriormente, los módulos de enrutamiento añadían automáticamente los símbolos caret y de dólar a las expresiones regulares, para denotar el inicio y el final de la cadena respectivamente. Esta característica se ha eliminado. Ahora, solo están disponibles para las reglas de enrutamiento los productos de los vendedores internacionales y nacionales de Estados Unidos. Anteriormente, también estaban disponibles los productos D&D de Wulce y los productos D&D. Se ha añadido el nuevo campo Tipo de productos a la plantilla de detalles de la nota de crédito para poder diferenciar los documentos por tipo de producto. Se ha añadido la compatibilidad con el marcador Company Address a la plantilla de creación de nuevas cartas de operador. Se ha implementado la posibilidad de añadir direcciones de correo electrónico o dominios a una lista negra de destinatarios. Esto puede resultar decisivo para evitar el registro masivo de usuarios en portal de campañas de Alaris con la ayuda de servicios de correo electrónico que permiten cuentas de correo temporales. Para habilitar la función, póngase en contacto con el equipo de soporte técnico de Alaris y comunique el código siguiente BZ54535. La visualización de los gráficos se ha trasladado al sistema UIGRAPH. Por esta razón, los siguientes gráficos han quedado ocultos. Total de RAM utilizada, CPU utilizada, disco duro utilizado en la partición primaria, disco duro utilizado en la carpeta de Oracle, procesos de ejecución por núcleo de CPU. Para mostrarlos, establezca el parámetro en el sistema Habilitar Recopilación de Métricas SNMP en 1.